La Comunidad de Madrid junto con la Federación de Tenis de Madrid realizaron un convenio para que la Federación de Tenis de Madrid con su experiencia en gestión de escuelas de tenis dirigiese esta instalación de Canal de Isal II que es una instalación con mucha tradición en Madrid ya veis muy bien situada en el centro de Madrid. Los padres de los niños juegan en clases de adultos como esta que estáis viendo aquí niños de mini tenis, 5 o 6 años que les ponemos unas redes más bajitas unas bolas adecuadas para su nivel y luego ya los niveles tradicionales de las escuelas de tenis la iniciación, el perfeccionamiento y yo espero que en el futuro tengamos también un nivel de competición para sacar jugadores. Tenemos como 10 entrenadores ya todos titulados por la Real Federación Española de Tenis todos con un reconocimiento para impartir clases y luego el personal administrativo pero bueno, tenemos 10 entrenadores que abarcan a todos los niveles. También hacemos uso de las pistas de tierra y de una pista dura que tenemos allí abajo porque hay momentos, horas punta digamos que las 6, las 7 de la tarde que hace falta echar mano de hasta 5 o 6 pistas. La Federación de Tenis de Madrid tiene varias sedes la central está en Fuencarral en la zona de Fuencarral de Madrid y a partir de ahí está la Caja Mágica como sabéis Caja Mágica es donde se celebra el Masters 1000 de Madrid luego está Canal Segunda Ciudad Puerta de Hierro y bueno pues entre todas estas instalaciones pues hay varios miles de personas jugando al tenis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!